Pero hoy, vamos Bueno, pues aquí va algo que se llama Barranales del Puente Con los compas del Arroyo, Valley High School ¿Cierre, dice? ¿Cierre, dice? ¡Cierre, dice! Ven cuando paso por una mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al caminar, que está cayendo, la nieve fría Si está cayendo, que caiga Y así maté a tu ventana, que la vía dueña de mi alma Por debajo de aquel puente Por el agua y las flores, la vía en mis amores Y así maté a tu ventana, que la vía dueña de mi alma ¡Chaparrido! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!